como no esta el curo que les digan que pedo ya lo revivo no? ahi esta que de entre 2? me vine a meter aqui a la pinche boca de lobo salta bien hable no 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 entonces esta hay otro aqui esta me esta queriendo matare el mago no lo veo esta del lado donde esta el mago precisamente No lo puede matar A ver, voy a ver del otro lado a ver si lo alcanzo A ver Que p*** Hijo de su puta madre Se movió en el momento en que ya iba mi bala Para chingarlo No apuntes, es de un balazo, lo matas No es que se está moviendo Todavía está ahí arriba hermanito Sí, ahí está el p*** Hijos de satán Que nos van ganando Agua, 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 agua Ay, tenía que llegar one dead La fresa del pastel Vamos a demostrarles que sí podemos sin macros ¿Ya viste quién está de nuestro lado? Tus pelos me van a ganar Tus pelos me protegerán A la verga Cuando el juego ya está muy perdido Háblale a la pelos Tus pelos me consolarán ¿Qué p***? Voy a escribir un poema ¿Qué p***? No No Toma Oye, 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 gracias por los explosivos, eh Díganse A ver, yo ya le voy a empezar a pelear Ahorita los voy a jalar de las orejas Pues es que ¿a quién se le ocurre ponerse cuatro en fanático cuando intentamos ganar? ¡Ya ves! ¡Ya te damos, man! Nos vamos a ganar, pues Por eso, dedícate a trollear Con la conmedia cuerda No pasa nada, dicen Que p***o Revivanme ¡C***o! ¡C***o! Ahí se va C***o Andale, pinche placa A la madre A la madre A la madre se murió Se murió el Ben Me tocó un RPG de un compañero Avanzan las granadas ¡N Perfecto! Na ¡Nas! 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 Joder, no cerca Lo acuchillaron ese batillo No voy a ir a explotar ese cochino C4 Jalele, jalele, jalele ¿No que no? Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder Ese tacofrica es mi cliente Joder, joder, joder Joder, joder Joder con las escopetas ¿A dónde? ¿A dónde? Shark Que bonita chapita Yo tengo que escondirlas en la casita esta Y no me di cuenta que ya no tiene una puta pared ¡Ay! ¡Se un double kill con una bala! ¡Aaah! 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 a la que hace hace beso a la que hace está cambiando la voz que pedo ya ya mi ¿Está bien en el reto? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Yo estoy viviendo con el C4 Si Es que, es que estoy Hace cuenta que estoy ahí Nomás parado, y pues un C4 Cerca de mi Llegó uno de mi equipo Cerca Y lo activo LOL Maldito C Maldito Dile que porque usa la M16A3 No, yo no le disparé Porque El pendejo No Pensé que tú lo estabas aguchillando a él Y en realidad Te están aguchillando a ti Espérense vergas, espérense Eh, cago Que pedo pinche Chinga Gracias ¿Cuántos tickets le pusiste? 250 Si Se vivenme Alguien Alguien Es 6 Es 6 12 médico lo siento Nooo Fuera El disto seme Se quedó 6 de vida No Hice 2 Perdón No No Fue No 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 Seguro No 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 No, 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 no Ay, pinche mózgo Cotrim, ¿para qué mierda me matas? Espérate, ya te revivo Pero hay un enemigo No me tocó matar antes Joder, maldito taco free Ya nos dieron la vuelta bien chido Nunca hemos ganado O sea, nunca Habíamos llevado ventaja En principio, si En principio, si En principio, si Conin como que Creo que quiere otro Ya digo que si otro Uno de cien, uno de cien y ya Por el honor Si, güey, claro Si, güey, claro Saben que te voy a poner el honor, ¿no? No, 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 no No, no No, no, no